La piscina de ETDG para levantar nuestro muro de cobertizos. Es justamente ahora todos los campesinos, todos los comuneros que estamos trabajando por tarea. Para lo cual se ha dado el apoyo con el traslado y la entrega de materiales de construcción como calaminas, clavos, alambres, palos, rollizos y la dirección técnica especializada. Muy importante es cobertizos para tiempo de helada, para tiempo de nevada. Cuando quede la nevada, dentro de ese cobertizos se van a escapar los crias. Y las madres también. Hasta la fecha se han construido más de 140 cobertizos a nivel comunal y familiar. Y distribución de alimentos que consiste en entregar. Granos de cebada. Melaza. Sal y plástico. Para alimentar a más de 2.000 alpacas flacas y crías en los sectores y comunidades de altura. Se ha realizado la capacitación en preparación de cultivo hidropónico de la semilla de cebada. Voy a llevarme a la zona de alturas, entonces voy a dar a mis alpacas flacos y tanto también que están otros enfermitos, entonces voy a aumentar acá un poco de melaza con salcito para que recopiera mis alpacas flaquitos. Las autoridades comunales, los docentes y los niños de las instituciones de la semilla de cebada, las instituciones educativas de las comunidades de altura están siendo capacitados en prevención de desastres naturales y antrópicos, para enfrentar y prevenir otros desastres que puedan presentarse. Hasta el momento se han capacitado 60 líderes comunales, 25 profesores y 467 estudiantes en 11 comunidades de altura. Y se han formado las brigadas comunales con 23 personas. Estos temas faltaban incluir dentro de lo que es la programación y curricular a nivel nacional, porque nosotros manejamos, claro, así a pautas generales, pero verdaderamente allí en las comunidades, los niños, los comunes, los que realmente viven, necesitan ese tipo de conocimientos, necesitan un poquito más de capacitación en lo que es prevención. Efectivamente, para mi persona y para los maestros que estamos aquí reunidos, me parece que es sumamente importante conocer estos temas. Como ya ahora estamos recibiendo estos cursos, estas charlas, que nos van a servir bastante, vamos a tratar ya de prevenir todas esas cosas, de prepararnos ya. Antes de que llegue el desastre, nosotros ya tenemos que estar ya viendo cómo nos vamos a defender de todas esas cosas. Estudiantes, las instituciones de la comunidad, las instituciones de la comunidad, las instituciones de la comunidad, agradecemos a todos por la comunidad que nos mandan. ¡Gracias! ¡Es que te dejéis! Gracias por ver el video.